Buena suerte a todos. Bueno gente, buena suerte a los dos equipos y al chat agárrense del techo, agárrense de las paredes, agárrense de donde puedan, porque esto es la final, la final del torneo TRX que ya comienza removida, así que vamos a ver que es lo que pasa. Abata que se va a mandar un centro, no, no porque se lo impiden, se lo impide, no veo quién, ahora Dennis que se la lleva, Dennis que va a rotar hacia abajo para esperar ese rechazo de Abata, que Abata viene intentando bumpearle, pero no puede, Nico Cabo de Doble que muy bien en la defensa, va a intentar salir como lo hacen los grandes, con categoría, con estilo, miren eso, miren, aprecian, pero dice que no, claramente dice que no Dennis. Una cosa impresionante lo que Dennis se puso concentrado para defender esta jugada, le va a pegar de board, de board, uy, Nico Cabo de Doble que se manda una salvada como la de Casillas y ahora va a ser un contragolpe. Mucha suerte a todos, bueno o menos que jueguen rotondas, en ese caso buena suerte a todos menos a rotondas. Pero Abata dice, a ver, deja que lo hago yo, Nico Cabo de Doble que viene por el, que mate ahí, caramba, va a Dennis que vuelve a sacar y se va a ir con todo por el aire, mirá que bien gira, mirá que bien gira. Lo tengo, lo tengo. Pero no, Nico Cabo de Doble dice, tranquilos que acá estoy yo. Abata que va a salir desde el fondo, Abata que la levanta. Levanta, Dennis que vuelve a sacar, Dennis que impresionante todo lo que viene sacando en estos segundos de partida. Nico que va a ser una dividida, no, mejor lo piensa. De Worker le pega, Dennis que saca espectacularmente esa pelota, otra muy buena defensa. Abata que se viene con sus adornitos, pero no es suficiente, no es suficiente porque el equipo naranja está bien plantado en la cancha. De Worker se la da, lamentablemente, Abata y Abata que toma el nitro. Bueno, le da el toque a Nico Cabo de Doble, Nico Cabo de Doble le pega, los flotan, pero gol, 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 gol. Vamos ahí. Hacen la diferencia, Abata, Nico Cabo de Doble hacen la diferencia porque ellos dijeron, no, este torneo es nuestro, esto lo ganamos, acá no vinimos a dar lugar, acá vinimos a ganar. Así que nada. Vamos a ver qué hace Bor y Dennis. Buscá la lágrima. El Fisk que lo gana a Abata, Dennis que agarra a Bus, va a salir desde el fondo como lo ha hecho un montón de veces, se la regala a Abata. De Worker rechaza. Va Dennis, la va a picar contra la pared, le pega, le va. De Worker, cuidado, buena defensa del equipo Rosa, Nico Cabo de Doble que intenta salir como puede, pero Dennis lo molesta, le roba al Bus. Y Abata que está muy clarito, viendo todo muy bien, consigue rechazar. Ay, de Worker la manda al medio, Dennis la despeja, pero le queda a Abata que está muy atento. Ahora de Worker que contradice, Nico Cabo de Doble que dice mía y lo acaba de errar, pero logra reivindicarse, digamos. Dale ya, dale ya. Fue buena. Lo explotan a Abata y... Mica Buendía. Que no tuvo frutos, porque no, 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 acá no entra, dice Dennis. De Worker la saca por arriba, viene Nico Cabo de Doble y esto es gol, esto es gol, este es el segundo gol, como la segunda oportunidad que te dio ella y no la aprovechaste. Sí, sí, sí. Dos minutos dieciocho para que acabe el partido y es por ahora un dos a cero del equipo de Nico Cabo de Doble. Gana el Pisti, lo gana Dennis, muy bien. Pero Dennis rechaza la pelota y se la deja Abata, que él dice, no sabés qué, me la diste, te voy a apretar. Mía. Dennis dice, no, 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 estoy para defender. Cae, ¿eh? Nico Cabo de Doble corta. Cae la pelota, rechaza muy bien De Worker. De Worker va a intentar, le hizo un amago, no lo entendí, no importa porque Dennis está atento. De Worker está mal parado y cuidado que si hay un contragolpe acá puede ser bastante letal. A ver De Worker, no sabe qué va a hacer, le pega con su coche de hitbox híbrida. Uy, De Worker explota a Nico Cabo de Doble, una por tantas Nico. Pero Abata dice, deja para mí. Pero la defensa de Dennis es infranqueable, ¿eh? Muy buena defensa de Dennis. Vamos. Se ha llevado la defensa de su combo. Y De Worker hace un giro, digamos, fake y la deja para Dennis, que la va a llevar controlada por la pared. Va a levantar el centro, pero Nico Cabo de Doble que dice, aquí estoy yo. De Worker intenta lo que Abata defiende. Cuidado que Dennis gusteó, ¿eh? Lo va a esperar, lo va a esperar, lo espera, lo espera. Queda Nico Cabo de Doble en el arco que la saca, se la regala De Worker. De Worker le pega para la alumna y mucho más. Abata que sigue esperando un bus salir. Una cosa extraña en un jugador de su categoría, que espere que el bus salga. Nico Cabo de Doble que le pega. ¿Esa pelota se va a ir afuera? No. No se va a ir afuera porque Nico Cabo de Doble tiene todas las armas, todas las herramientas que se necesitan para corregir y marcar ese tanto. Pero claro, cuando juegan competitivo conmigo no lo hace. Pero no importa, eso. Esas son letras de otro libro. Balogé, bienvenido. Graf. Irse y bienvenido, perdonad. Estamos en plena final. 3 a 0. 3 a 0. Vale, vale. Hay que aguantar, no hay nada ahí. Hay que confiarse. Maltan 50 segundos. Y esta historia parece que está escrita, aunque nunca se sabe. Pero nada. Abata que se da contra el palo de una forma un poco rara. Dennis que intentaba, pero como intentó toda la partida, intentó, pero el equipo defiende muy bien. El equipo de Nico Cabo de Doble defiende muy bien. Con esta nueva incorporación de Abat. Madre mía. Qué decirle, gente. Nico Cabo de Doble que se manda un gol sin saberlo. Le dio un saltito porque sí, de esos que le gusta dar a él después que lo habían chocado. De una forma sucia. De una forma antideportiva. Pero bueno. Si preguntan si es a una partida. Sí, es a una partida. Aquí el que gane es campeón. Y creo que tenemos un ganador, pero nunca se sabe. Nunca se sabe las vueltas de Rocket League. This is the Rocket League. Welcome. No sé desde cuándo sé hablar inglés, así que... Que somos delingües aquí. Nada. Entonces sería trilingüe porque el portugués me sale muy bien. Abata que rechaza. Nico Cabo de Doble que quiere sentenciar esto con un 5 a 0. Pero se lo vuelve a impedir, Dennis, que debería llevarse un trofeo por tan buen defensa que es. Y esto termina en 1-0-GG para ambos equipos. Y el campeón del torneo TRX es Abata y Nico Cabo de Doble. Qué grande Abata, eh. Vaya torneazo, vaya torneazo. Me alegro de haber ganado el primero, eh. Sí, señor. Abata, eres un crack, eh. Qué bien jugado, macho. Qué bien jugado. Oye, gran final, eh. Dennis Martín. Se los espera en el estrado para recibir su premio y por mi parte. Gracias. 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 Gracias.